Y ahora viajamos con la información hacia los Estados Unidos porque preocupa muchísimo la salud de Tori Spelling y más que la salud, toda su situación familiar y hasta financiera. Esta es una actriz que se hizo muy famosa por la serie Beverly Hills 90-210. Muchos, incluso acá en Argentina, la hemos visto a esa serie. Y estas imágenes sacudieron a los Estados Unidos en las últimas horas. Porque, claro, la intérprete hace no mucho tiempo estuvo internada algunos días en un hospital donde se la vio saliendo en sillas de ruedas. Desde diciembre del 2022, Tori Spelling ha presentado dificultades en su salud e incluso problemas financieros. Mucho tiene que ver, allí la vemos, ¿no? A ella en silla de ruedas saliendo del nosocomio. Mucho tiene que ver con, por un lado, su divorcio después de casi 20 años. En pareja, cinco hijos de por medio y se la vio viviendo en diciembre del 2022 en una caravana con sus cinco hijos menores de edad después de tener que desalojar su casa por una hipoteca que ya no podía pagar. La verdad es que no trascendió en las últimas horas cuál fue su padecimiento de salud porque es que estuvo internada casi una semana, pero hay mucha preocupación en Hollywood. No solo por su salud física, claro está, sino por su salud mental y por la de sus cinco hijos. Recordemos que ella no recibió más que migajas de la fortuna de su padre, Aaron Spelling, que es un famosísimo productor televisivo allí en los Estados Unidos y que además se separó, esto que les contaba, de quien había sido su marido y padre de sus cinco hijos durante casi 20 años.